Música Hoy vamos a presentar el tema de efectos de niños del alcohol en el cerebro y bueno, vamos a comenzar Bueno, algunas de las ejecutadas que se pueden presentar cuando algún individuo quiere alcohol son dificultades al caminar, visión borrosa, arrasa de palabras al hablar reacciones dentas y memoria deteriorada Bueno, consecuencia de estos efectos son la causa de algunas partes del cerebro dañadas Estas partes se pueden dañar permanentemente por algunas cuestiones que puede ser la edad del individuo cuando empezó a beber y con qué frecuencia consumir alcohol Música Música De los efectos que causa el alcohol en las sociedades cerebrales la capacidad de entender un pensamiento claro en cuanto a la toma de decisiones y el control de los cinco sentidos Bueno, en el control de los cinco sentidos tenemos que es la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto Bueno, en el gusto pues ya no tenemos la capacidad de probar bien los alimentos y pues no le encuentran un sabor a lo ya sea ácido, dulce y pues no tienen un buen gusto en cuanto a la vista tienen una visión borrosa no diferencian las cosas que ven de lejos lo que es el tacto no sienten bien ahí bueno, no sienten cuando se caen o cuando les damos golpes lo que es el oído no escuchan bien pierden la sensación les hablan y pues pierden cómo escuchar a las personas lo que dicen y tenemos que en la toma de decisiones no deciden bien las cosas bueno, son impulsivos tienden a ser agresivos no piensan con claridad y sus tomas de decisiones son malos otra parte del cerebro que daña el alcohol es el cerebelo bueno, con el cerebelo tenemos la coordinación motora el control de nuestras sensibilidades mantener un equilibrio y la forma de sentirnos son las emociones bueno, con la coordinación motora y el equilibrio las personas pues tienden a tambalear no caminar en lo que es este, derecho sobre una línea no pueden mantener un equilibrio firme no pueden correr porque pues tienden a caerse o si el consumo de alcohol fue mucho pues no pueden ya ni pararse y caminan a natas o cerrar la forma de sentirse son las emociones de cómo son emocionalmente están felices están tristes y bueno, las emociones cuando ingieren mucho alcohol ya las emociones se bajan y pues tienden a ser muy tristes el hipotólogo es uno de los encargados que va a realizar la quita función de la frecuencia cardíaca lo que va a controlar el hambre y la sed también la respiración y la temperatura cuando bebemos demasiado alcohol esto va a afectar a nuestra temperatura corporal cuando se cierra la médula espina lo que pasa es que caece en un coma etírico el hipocampo va a ser el que controla la memoria esto cuando tomamos demasiado va a hacer que no recordemos algunas cosas o por completo nuestra procura que es el placo y vamos a hacer el ridículo y vamos a hacer que no recordemos y vamos a hacer que no recordemos y vamos a hacer que no recordemos chau